De acuerdo, empecemos con algunos acertijos donde necesitas pensar diferente solo para activar tu cerebro. Aquí está el primero. Sales de la casa y ves cinco pedazos de carbón, una zanahoria y una bufanda tirados en el césped. Nadie los puso allí de manera intencional y sin embargo hay una explicación perfectamente razonable de cómo terminaron en el césped. ¿Cuál es la explicación? Alguien hizo un muñeco de nieve y luego este se derritió. Dos hermanas nacieron en el mismo año, en el mismo día y a la misma hora. Sin embargo, no son gemelas. ¿Cómo puede ser? ¿Tienes alguna idea? Si no son gemelas, entonces deberían haber nacido en un conjunto de trillizos o cuatrillizos y así sucesivamente. Kendra fue a una fiesta de cumpleaños que su compañero de clase organizó. Tomó algo de limonada con hielo, se refrescó durante una hora y se fue temprano porque tenía una cita en la mañana. Todos los demás en la fiesta que bebieron la limonada no se presentaron en la escuela al día siguiente debido a una intoxicación. ¿Por qué Kendra se sintió bien aunque bebió la misma bebida? El veneno debió estar en los cubos de hielo, pero Kendra terminó su bebida y se fue temprano, por lo que los cubos no tuvieron tiempo de derretirse. ¡Marison y Mackenzie son gemelas! Un día, Marison celebró su cumpleaños. Dos días después, fue el cumpleaños de Mackenzie, quien era la gemela mayor. ¿Puedes proponer una explicación plausible de cómo es posible? Aquí tienes uno. Su madre entró en labor de parto en la noche del 28 de febrero al 1 de marzo mientras estaba de viaje. Mackenzie nació primero, cuando apenas había comenzado el 1 de marzo. Justo después de eso, deben haber entrado en una zona horaria diferente que estaba una hora atrás, por lo que fue de nuevo 28 de febrero. Fue entonces cuando nació Madison. El año en que celebraron sus cumpleaños con dos días de diferencia debe haber sido un año bisiesto, con el 29 de febrero intercalándose entre sus cumpleaños. ¡Loco, lo sé! Un hombre entra a un bar y le pide al barman un vaso de agua. Este salta desde detrás de la barra usando una máscara aterradora. El hombre dice gracias y sale del bar sin beber el vaso de agua. ¿Por qué le agradeció al barman? El hombre tenía hipo, por eso necesitaba un vaso de agua. Pero el camarero lo asustó y el hipo se le quitó, así que ya no necesitaba el agua. El hombre le agradeció al camarero por ayudarlo. Ellie y Nell fueron enviadas por sus madres para vender galletas a un dólar cada una. Ambas chicas tenían la misma cantidad de galletas. Ninguna podía comer las galletas que estaba vendiendo y solo podían regresar después de venderlas todas. Horas después, aún no había clientes. Las chicas realmente querían ir a casa, pero no querían romper ninguna regla. Después de un poco de reflexión, lograron vender todas las galletas, pero ninguna de las chicas ganó ni perdió un solo dólar. ¿Cómo es posible? Ellie y Nell empezaron a comprarse las galletas mutuamente, pagando un dólar por cada una. Como tenían la misma cantidad de galletas, ninguna ganó ni perdió nada. Pero ambas terminaron llenas y felices sin romper ninguna regla. En un pequeño pero turístico pueblo francés, hay una tienda llamada Siete Campanas. Pero como puedes ver, solo hay seis de ellas colgando en la puerta y siempre ha sido así. ¿Cuál es la razón? Originalmente fue un error, pero tantos turistas comenzaron a entrar en la tienda para contárselo al dueño que empezaron a llegar bastantes clientes. Así que el dueño simplemente dejó las cosas así. Una bruja tenía tres hijas, Alegra, Elena y Rowena. La bruja estaba a punto de retirarse, así que necesitaba elegir a una hija para pasarle todos sus poderes mágicos y no sabía cuál de ellas era la más leal. Todas poseían algo de magia que se les había otorgado al nacer. Alegra tenía una bola mágica que le permitía ver a cualquier persona que conociera. Elena tenía una bolsa de polvo mágico que podía transportarla donde quisiera. Rowena tenía una pera que nunca se pudría y poseía poderes curativos. Curaba cualquier enfermedad. Un día, la bruja desapareció. Su antiguo enemigo la secuestró y envenenó. Sus hijas fueron a rescatarla. Alegra utilizó la bola para localizar a su madre. Elena usó un poco del polvo para ir allí y llevar a su madre de regreso a casa y Rowena le dio la pera. La bruja se sintió mejor. Todas sus hijas demostraron su lealtad, pero la bruja ya sabía a quién le pasaría sus poderes. ¿A quién? Ella decidió transferirle los poderes a Rowena. Aunque las tres hijas la rescataron, Rowena hizo el mayor sacrificio, ya que su artefacto mágico había desaparecido, mientras que Alegra y Elena aún conservaban los suyos. Ahora vamos a comprobar cuán atento eres. Mira, aquí hay una pelota y tres vasos. Pondré la pelota aquí, en el vaso del medio. Tu tarea es observar los vasos y luego decirme dónde está la pelota. ¿Listo? ¡Vamos! Entonces, ¿dónde está la pelota? ¡Mira! ¡Está aquí! ¿Lo conseguiste? De acuerdo, intentemos de nuevo. Ahora tengo cuatro vasos y los moveré más rápido. Pondré la bola justo aquí. ¡Obsérvala! Entonces, ¿dónde crees que está? ¡Está en este vaso! ¡Y hagámoslo casi imposible! ¡A ver si puedes atraparla ahora! Cinco vasos y se están moviendo aún más rápido que antes. Entonces, ¿dónde está? ¡Está aquí mismo! Si lo hiciste bien, tienes mi absoluto respeto. A Elisa la castigaron por dos semanas después de reprobar su examen de matemáticas. No le permitieron ver a ninguna de sus amigas y debía pasar todo su tiempo estudiando. Una noche, su madre tuvo un turno nocturno y regresó a casa hasta la tarde siguiente. Fue a revisar cómo estaba su hija y se dio cuenta de inmediato de que la amiga de Elisa se había quedado a dormir. ¿Cómo lo descubrió? Mira de cerca el dormitorio de Elisa. Hay un colchón en el suelo con una manta y almohadas encima. La señora Adams volvió a casa. Tenía tres hijos adolescentes y todos estaban castigados al mismo tiempo. Notó que el auto estaba estacionado de manera diferente afuera, así que supuso que uno de los adolescentes había manejado a algún lugar. Preguntó quién había tomado el coche, pero nadie lo admitió. James dijo, Yo estaba escribiendo música en mi cuarto. No fui a ningún lado hoy. Ariana respondió, Estuve tomando una ducha y recién salí justo antes de que llegaras. Y Oakley dijo, Estaba estudiando para mi examen de matemáticas del jueves. No quiero estar castigado dos semanas más. Tengo una fiesta de cumpleaños a la que asistir más adelante este mes. ¿Quién está mintiendo? Ariana debe estar mintiendo. Si realmente acabara de salir de la ducha, su cabello estaría mojado, pero no lo está. Bien, excelente trabajo. Ahora es momento de divertirnos un poco. Te mostraré algunos emojis y tu tarea es adivinar a qué películas representan. Aquí tienes el primer conjunto. ¿Qué opinas? Sí, por supuesto. Es Forrest Gump. ¡Buen trabajo! Aquí está el siguiente. ¿Cuál es tu suposición? El viejo clásico Alicia en el País de las Maravillas. No puede ser otra cosa. Esta regresa a nuestras pantallas este año. ¿Puedes adivinar qué película es? ¿Qué película es? Por supuesto, es la Sirenita. Este es un poco más difícil. A ver, ¿cuál es tu suposición? Es Soy Leyenda con Will Smith. ¿Lo adivinaste? ¡Eso es todo! ¡Fue divertido jugar contigo!